Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que esté viendo este video. Vamos a ir para otro lado y vamos a ir directamente a la ayuda de YouTube. Vamos a explicar en principio puntualmente, a partir de ahora que nosotros usamos un contenido de YouTube, tenemos que elegir si es contenido para niños, no es para niños, o deseo revisar esto en cada video. Bien, y también nos daría la opción en este caso de después, por ejemplo, yo vendría con un video, vamos a ver un video mío, yo quiero mostrarles en un video que tengo aquí, que sería esto aquí, en la parte de editor, bien, vamos a tener la opción de que es para niños, no es para niños, y en este caso tenemos la opción de restricción para adultos. Bien, en la plataforma, si es contenido para niños, no es contenido para niños, o restricción de edad. Bien, en este caso yo en este, este por ejemplo, en este caso, yo particularmente lo que pasa es que yo cuando pongo dottingmanaloud, o sea cuando pongo este nombre, por defecto yo le pongo que es para adultos, pero en este caso como es, simplemente estoy haciendo un comentario, no, no, no sería necesario, no es comentario, no es creado para niños, y bueno, si, no, no restringir, bueno. Esto particularmente, ok, está un poquito más elaborado, pero bueno, vamos a explicar básicamente, contenido para niños, acá es la parte más complicada, porque a día de hoy el contenido para niños se va a acotar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, van a ver cuál, hasta qué punto se puede acotar el contenido para niños, bien, y en este caso nosotros podemos poner contenidos específicamente para niños, que no es contenido para niños, o sea que es contenido para todo el público, o podemos decir que es para, siendo, para, que no está pensado para niños, que es para mayores de 18 años, o para, o no para mayores de 18 años, bien, que fue lo que yo hice, bien, tendríamos esas tres condiciones, bien, ahora al principio vamos a determinar que, o sea, hay que explicar básicamente que esto es una reglamentación de la copa, que sería esto de aquí, que es una, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que sacó esta nueva reglamentación, a la que ellos tienen que atenerse, o sea, esto no es una cuestión de, no es una cuestión de YouTube, sino que es, viene más arriba, viene más arriba de YouTube, esto es algo que se aplica ahora en YouTube, pero en algún momento eso va a tener que aplicar en todo el contenido, de Facebook, de Twitter, de todos los lugares, de todas las que sean redes sociales, o todo lo que sean páginas, a nivel comercial, bien, páginas comerciales, porque a fin y a cabo YouTube es una página comercial, porque tenés anuncios y tenés monetización, básicamente, o sea, es comercial, bien, bien, entonces tenemos que decir que, por ejemplo, que el contenido para niños, a partir de ahora se va a decir que es, que esté hecho para niños específicamente, o que tenga, que tenga las siguientes características, bien, el tema del video, contenido educativo para niños de edad preescolar, si los niños son el público principal o real del video, si el video incluye actores o modelos que son niños, si el modelo incluye personajes, celebridades o juguetes que puedan atraer a los niños, incluso personajes animados o muñecos de dibujo animado, bien, por ejemplo, vamos a definir, por ejemplo, en un gameplay, bien, en un gameplay de un juego, bien, si tú estás jugando a un juego de, no sé, de PvP, de Barbie, de, no sé, de Nintendo también, ¿por qué no? Porque de hecho, el contenido de Nintendo es PEGI 3, básicamente, entonces, tú estás jugando a Splatoon, si estás jugando a Super Mario, estás jugando a Sonic, bien, determinada versión de Sonic, no todo, pero algunas versiones de Sonic, incluso el Zelda, los Zelda son para niños, creo que el Zelda de Breath of the Wild no, pero el último Zelda que salió, sí es para niños, bien, tenés que ponerlo para niños, básicamente, pero ¿por qué particularmente? Porque aparecen juguetes que atraen a los niños, incluidos personajes animados o muñecos de dibujos animados, básicamente, muñecos de dibujos animados supongo que se refiere a modelos 3D, bien, si el lenguaje de video está destinado a los niños, que los niños entiendan el contenido, si el video incluye actividades atractivas para los niños, como representaciones terratales, canciones sencillas, juegos o contenido de educación temprana, básicamente, si el video incluye canciones, historias o poemas para niños, con información que ayuda a determinar el público de video, como evidencias empíricas que tenga sobre quién mira el video. Ok, ¿y a qué vendríamos qué edad tiene un niño? Bueno, según en Estados Unidos, un niño es un menor de 13 años, bien, eso puede cambiar de acuerdo al país, pero vamos a tomarlo como en este caso 13 años. Aquí en Uruguay creo que es más o menos lo mismo, de hecho. Sí, porque acá ya un 14 años ya sería un liceal, ya no sería un niño, por ejemplo. Y aquí se viene la parte complicada. Aquí particularmente vendríamos el hecho de OK, pero yo hago un contenido que pueden mirar los niños. OK. Yo hago un contenido que lo pueden mirar todos los niños, todo el público, no solamente los niños. OK. Acá venimos con la parte complicada y es que YouTube básicamente te puede, si tú lo pones como contenido no para niños, YouTube te puede bloquear y decir que es para niños. Bien. Y aquí vendríamos a aplicar las, ahora vendríamos a ver con todas las restricciones que va a tener ese contenido para niños. Bien. Y en este video particularmente yo le voy a dejar el enlace al video que está en inglés, pero está subtitulado, básicamente. Pero básicamente, en esencia, lo que va a pasar es que el contenido para niños básicamente desaparece de YouTube. De acá un tiempo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún tipo de interacción. El contenido para niños, específicamente para niños, no tiene ningún tipo de interacción. ¿Bien? No likes, no dislikes, no comentarios. ¿Bien? No se pueden poner en Instagram de reproducción, no se pueden poner publicidad de forma manual. ¿Bien? No se pueden poner tarjetas en el video y no se pueden poner pantallas finales. ¿Bien? Para que no sepan qué es las tarjetas. Las tarjetas son esos vinculitos que aparece una I, ¿bien? Que tú le tocas y te manda a otro video. ¿Bien? Y que no sepan lo que es la pantalla final. La pantalla final es cuando estás terminando el video, ¿bien? Los últimos 5 segundos, 10 segundos del video que te aparece al loguito de la persona. Suscribite y al lado te va a aparecer un video, una lista de reproducción o alguna cosa. ¿Bien? Tampoco se puede usar la campanita, básicamente. Tampoco se puede activar la campanita, básicamente. O sea, si tu canal está hecho únicamente para niños, tu canal básicamente nace muerto. ¿Bien? Y tu canal básicamente no va a monetizar nada. ¿Bien? Porque ya le digo, los únicos anuncios que va a tener son los anuncios que le pone YouTube. Que van a ser al principio y al final. O sea, el video es muy largo, YouTube te va a poner dos o tres anuncios. Pero si tu querés poner anuncios de por medio, no vas a poder. ¿Bien? Entonces, a día de hoy la restricción que le pusieron es brutal. La restricción que le pusieron es brutal. Ojo, no es culpa de YouTube. No es culpa de YouTube, no es culpa de Google. Esto lo hizo, esto es por una, viene de arriba, básicamente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar particularmente? Si tu tenés una hija, ¿bien? Si tu tenés una hija, un hijo, un niño que le das una tablet y que mire videos, ¿bien? Usás el modo restringido o tenés la aplicación de YouTube, ¿bien? Lo que va a pasar es que vas a ver que el contenido cada vez va a ser menos. Y seguramente muchos de los canales que se dedicaban específicamente a subir contenido para niños, van a tener que enviar su contenido. ¿Bien? Así es la cosa. ¿Bien? Entonces, canales que suben, no sé, jugando, ¿bien? Con niños, ¿bien? Canales que suban haciendo unboxing de juguetes para niños. Canales que suban videos de Peppa Pig o de dibujitos específicamente para niños. Y canales que suban contenido de videojuegos para niños. Esos canales no van a tener ningún tipo de interacción. Ni comentarios, ni likes, ni dislikes. Ni se va a poder activar la campanita, básicamente. No te va a notificar cuando suban contenido. Ni particularmente vas a poder interacción en el propio video. Incluso tampoco se puede usar la pestaña de comodidad. ¿Bien? Si tú tenés, o sea, está marcado como, el canal completo está marcado como para niños, no se puede usar la pestaña de comodidad. ¿Bien? Por lo tanto, esos son, van a ser videos que van a tener cero interacción. Cero interacción. ¿Bien? Lo único que vas a poder tener es la cantidad de vistas. Pero después no es nada. Y eso es complicado. Eso indica que, a ver, digamos las cosas como son. Muchos de esos canales de YouTube que suben ese tipo de contenido, están en YouTube subiendo ese contenido para obtener dinero. Seamos realistas. Saben que hay un público infantil que está mirando todo ese tipo de contenido, entonces suben ese contenido para monetizarlo. ¿Bien? Pero si se le retrigue tanto el acceso, si se le quita todo, básicamente. ¿Bien? Ese contenido básicamente va a morir. ¿Bien? Entonces, esos canales van a desaparecer. Sencillamente. Eventualmente, de acá a un tiempo, entre lo que queda de noviembre, diciembre y enero, que se pone en vigencia al 100% esta reglamentación, muchos de los canales que suben ese contenido van a ver que van a cambiar su contenido o van a desaparecer directamente. Porque eso es retroactivo también. Si tú tenés un contenido hacia atrás, si tenés un contenido viejo que entraría dentro de la normativa para niños, también lo tenés que poner. ¿Bien? En este caso, si tú no lo pones de forma manual, YouTube te lo va a poner. ¿Bien? O sea, YouTube te lo va a marcar básicamente como para niños. ¿Bien? Y ya le digo, ese contenido básicamente desaparece. Para el creador, es como si hubiera desaparecido. Por ya le digo, ya no es una cuestión de que van a tener menos anuncios, sino que no hay ni comentarios, ni likes, ni se pueden meter en lista de reproducción, ni se pueden poner anotaciones en el video, ni se pueden poner pantallas finales, no se puede hacer nada, no se puede poner pantalla de comunidad tampoco, no se puede tener mestaña de comunidad, no se puede tener nada básicamente. Tú vas a por subir el video, el video lo van a poder ver y punto. ¿Bien? ¿Se entiende? Y además yo le digo, además de que no tiene ningún tipo de interacción, además te están cortando la cantidad de anuncios que vas a ponerle básicamente. Vas a poder ponerle, no se puede poner los anuncios fuera de manual, los anuncios los va a poner YouTube en base a la evaluación del video también. Y seguramente también va a restringir la cantidad de anuncios que va a tener. ¿Bien? Entonces, el contenido para niños básicamente va a morir, en YouTube va a morir. La gente que va a empezar a subir contenido para niños va a ser gente que lo va a hacer por amor al arte, básicamente. ¿Bien? Y que no lo va a hacer como medio, o sea, no lo va a hacer de forma constante y regular, básicamente. ¿Por qué? Porque no, 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 a ver, ese video no va a tener interacción ninguna y no les va a dar ningún reito humanitario tampoco. ¿Bien? Entonces, esto es complicado, esto es muy, muy complicado. Así que esto de que decían particularmente, todo el mundo dice de que contenido family friendly es el que más vende en YouTube, ahora no va a ser así, al contrario, va a ser que menos vende. Y eso, eso a mí, obviamente, eso a mi canal no va a afectar en nada. Yo no lo hago desde el punto de vista de un creador que está, no, porque a mí no me va a afectar en nada. De hecho, yo estoy, mi contenido mayormente es para, es para, para todo público, físicamente para todo público y en algunos momentos incluso para adultos. ¿Bien? ¿Bien? Pero más allá de eso, yo sé que hay mucha gente que, o sea, hay muchos padres que les gusta, a mí, a ver, yo tengo una sobrina de 7 años, a mí me gusta mirar contenido, me gusta mirar videos en YouTube, me gusta mirar ese tipo de cosas con mi sobrina. ¿Bien? Pero yo sé que eventualmente ese tipo de contenido, bueno, ya, mi sobrina, bueno, ya no es tan niña, ya tiene 8 años, entonces ya, a día de hoy, ya mira películas, mira otro tipo de cosas, ya no, pero, yo entiendo, o sea, los padres básicamente cuando quieran mirar algo en YouTube o con sus niños, se la van a ver complicado básicamente, se la van a ver muy complicado. Y bueno, a ver si nos vemos la próxima, hasta luego, hasta luego. y luego. ¡Gracias!